Gerencia para todos, el primer programa de economía, gerencia y liderazgo con alcance ban regional en todas las Américas. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento de economía y liderazgo. Hoy estamos haciendo la segunda parte de nuestro programa Cómo hacer una Machine Leads Generator, una máquina para hacer leads. Por eso está con nosotros Edgar Martínez, bienvenido. Gracias Rafa por tener nuevamente tu programa. Está aquí desde el principio con nosotros. Aquellas personas que vieron el programa número uno sobre cómo crear esta máquina generadora de leads. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte. Quienes no hayan visto la primera parte, les recomiendo que vayan a nuestro programa anterior y puedan verlo para poder comprender lo que va a pasar hoy aquí. Voy a mencionar también antes de comenzar los servicios que tiene Gerencia para Todos en el área educativa. Vamos a ver a continuación esos servicios. Desde el año 2023 estamos prestando este servicio de plataforma de educación gerencial. Lo hacemos de una manera global a través de plataformas online y también presenciales. Específicamente en este caso estamos hablando de esta plataforma que tenemos con la Universidad Millennia Atlantic University. Vamos a ver el siguiente slide, por favor. Tenemos un educación team para hacer esto con esta prestigiosa universidad de los Estados Unidos y a través de esta alianza estamos brindando los siguientes cursos que vamos a ver a continuación en el siguiente slide bajo el concepto de Smart Education en cursos de estrategias y tácticas gerenciales, Business Intelligence, sistemas de negociación, análisis de inversiones, desarrollo de negocios, Project Management, Digital Marketing, evaluación de proyectos de inversión, inclusive tocando el tema de fusiones y adquisiciones de empresas, innovación y Startup Accelerators para los emprendedores, estudios de factibilidad económica y Business Plan, procesos, operaciones y por supuesto finanzas corporativas. Esto lo hacemos con la intención, vamos a ver el siguiente, la siguiente imagen, de que se generen negocios bajo la ombrela de estrategia más tácticas es igual a cash elevado a la N, para que sus empresas sean exitosas. De modo que en este laboratorio de cursos nosotros podemos generar negocios rentables. Así que quienes estén interesados escríbanos a gerenciaparatodosya.com o pueden llamarnos también a esos teléfonos inmediatamente vamos a explicar con más detalle este servicio. Ahora sí, vamos a continuar entonces con la parte número 2 de la elaboración de nuestra máquina generadora de leads. Deletes. Como dijimos en el primer programa, hay una serie de pasos bajo los cuales vamos a utilizar inteligencia artificial y entonces ahora tenemos los resultados de ese prompt. De hecho, Rafa, para que podamos ir viendo el contenido, yo en el programa anterior creé una especie de receta, ¿no? Donde, ¿de qué manera se debería crear el prompt para que pudiera ejecutarse correctamente? Si pasamos a la pantalla, donde tengo el contenido, van a ver que el contenido que muestra... StyleShare, correcto... Estamos compartiendo... El que dice ChatGPT. Señor director, ahí está. Ese mismo es, exacto. Perfecto. Bueno, fíjense, si ustedes tienen la capacidad de poder ver lo que escribe allí, yo copié ese prompt que creé, donde le dije, actúa como un experto en marketing digital con mucha experiencia en redes sociales. Tu objetivo debe ser brindar valor para poder crear una conexión con tu audiencia. Tú quieres que el lector se sienta lo suficientemente confiado como para darte su información personal. La acción que le pedí fue que me creara un calendario de contenido para mi Instagram utilizando el formato del funnel que se llama TOFU, o sea, Top of the Funnel. El formato le pedí, dame una tabla con un embudo de generación de clientes potenciales. Comienza cuando su audiencia visita por primera vez. Utiliza la generación de blogs, guías, redes sociales, podcast, videos y contexto. Tengo una empresa que vende X producto. Si ustedes se fijan, en el capítulo anterior, en el programa anterior, utilizamos la empresa que hacía ventas de empanadas, ¿no? Exacto. Entonces, claro, como Chad GPT tiene memoria, él buscó cuál fue mi anterior empresa. Pues está muy bien y me dio hambre. Te dio hambre, ¿no? Sí. Y básicamente me creó el contexto utilizando la compañía de ventas de empanadas en mi negocio que quedaba en Dorada, Florida. Entonces, él creó el contenido y fíjense, mira qué belleza todo lo que crea aquí. Crea el contenido de Instagram utilizado en el formato de funnel. Él me recomienda que para el lunes cree contenido en una foto de empanada con ingredientes frescos. El formato es una imagen estática. El objetivo va a ser inspirada y generar interés. Y el texto que va a llevar va a ser descubre más sabores. El martes un video corto. El miércoles una infografía. El jueves un testimen o un cliente satisfecho. Él viene una receta saludable utilizando ingredientes para las empanadas. El sábado una pregunta interactiva. Y el domingo tienes una semana de todo lo que es contenido. Pero lo bueno es que como le pedí que me creara un embudo, él identificó todas las diferentes etapas de ese embudo. La fase de awareness, que quiere decir descubrimiento. Es acción. Aquellos que visitan Instagram por primera vez, un contenido va a tener post de calidad sobre el producto. Mi canal va a ser Instagram. Y el objetivo va a ser generar interés y atención. Después tiene la etapa de interés, donde exploran más contenido. Tienen videos y tutoriales. Aquí utilizamos Reels y Feeds. Y la idea es mantener una atención y curiosidad. Después pasamos a la etapa de consideración, donde ellos descargan una guía. Que puede ser una guía para snacks saludables. Utilizando productos como las empanadas. Tienes un link en el video y puedes capturar los datos de contacto. ¿Por qué? Porque para poder descargar la guía, ¿qué necesitas poner? Tienes que colocar los datos. Tu correo electrónico. Tienes que colocar en un landing page, por ejemplo, y ahí colocas los datos. Tu correo electrónico lo bajas y ellos te envían un PDF que tiene toda la guía saludable. Pero ya capturaste lo que tú querías. O a veces algunas personas dan también, qué sé yo, un obsequio o un descuento. Un e-book. Muchos te dan un e-book donde te dicen, mira, este libro, qué sé yo, de inteligencia artificial, conceptos básicos de cómo aplicar o una guía de prompts que se hace mucho. Y es un formatito PDF en dos páginas, pero tú lo ofreces de regalo. Pero la primera condición de ofrecerlo a regalo es que dame tu correo electrónico. Claro. Ahí estás generando leads. Entonces, cuando tú tienes ese correo electrónico, ya lo puedes utilizar, lo generas en tu base de datos de Customer Relationship Management o manejo de clientes. Y por ahí le continúas enviando. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, una parte de conversión donde algunos se registran en la compra. Puedes, por ejemplo, crear ofertas especiales que son direccionadas vía mercadeo directo, direct link. Tienes un mensaje directo, logras ventas y registro. Y por último, la etapa de fidelización en la cual siguen la marca porque tiene contenido recurrente. Y veo, Edgar, que tiene esta estrategia, es, vamos a decirlo así, holística. Es decir, rodea completamente al posible cliente. Al posible cliente. Y lo bonito es que se puede aplicar en cualquier mercado. O sea, puede ser, como puse yo el ejemplo, la venta de empanadas en Doral. Pero lo que dije al principio, en el anterior programa, puedes tener una compañía que hace manicure, hace uñas. O puedes tener una señora que hace una peluquería, o una señora que hace tortas, o cakes. O tienes una persona que cuida niños. O sea, hay tantas cosas que pueden crear negocios. Y ahí ChatGPT, ahí va a adaptarse porque si le colocas en el prompt, actúa como un experto en digital marketing. Él va a adaptar también la campaña al producto de que se trate, en el contexto de que se trate. Y lo bonito que creamos es que existe esa campaña y como él tiene memoria de mi anterior compañía, o la empresa que yo creé, todo lo que yo ponga aquí en adelante, él va a estar relacionado con ese primer negocio. A menos que yo le borre la memoria y continúe. Ahora bien, no sé si puedes comentarme, me imagino que sí. ¿Cómo evalúo esa campaña? O sea, porque ahí también nosotros le podemos agregar unas métricas para evaluar cuán efectiva fue o no la campaña para hacer correcciones. Igual que el tema del A-B testing o A-B testing. Claro. Que es ver, bueno, si escojo una vía o escojo otra. ¿Cómo se comportó el consumidor? ¿Y dónde hubo más éxito? ¿Qué sé yo? ¿Por el color, por la oferta, por el lenguaje, etcétera? Lo bueno de todas estas campañas, y esto es en tiempo real, lo bonito que tiene todo ese tipo de campañas es que tú las puedes ir generando. Y si algo no funciona en esta semana, tú para la próxima semana lo acomodas. Y vas haciendo ensayo y error hasta que vas creando, basado en tu audiencia, cuáles son el tipo de metodología o el tipo de campaña o el tipo de mensaje que realmente llegó. Y lo vas creciendo. Hay algo también que quiero señalar en esto, ¿no? Que chat Dpt te ayuda mucho, digamos, a entender cuáles son los bullets que debe llevar la campaña. Pero claro, hay que desarrollar cada una de esas tácticas. Hay que desarrollar las piezas publicitarias. Si es video, hay que desarrollar esos blogs. Hay que desarrollar los podcasts. Hay que meterle contenido. Y es ahí donde nosotros tenemos un laboratorio y un equipo de personas que puede ayudarle a resolver todo el conjunto de actividades que esto tiene por el medio. Claro. Para alcanzar esos objetivos, por eso les invitamos a que hagan contacto con nosotros a este email y al teléfono. A las personas que están interesadas en conocer más, bueno, se puede comunicar también con Edgar o conmigo, porque no es tan sencillo tampoco como aparece. O sea, eso, digamos, es... Te da... Pero hay un conjunto de operaciones que están dentro del digital marketing que hay que ejecutar. Obvio. Si vemos, chat Dpt te va dando el esqueleto de toda la campaña en que tú quieres armar. Pero tal vez, a lo mejor la gente es creativa creando el texto, pero a lo mejor no tiene idea de cómo hacer la parte de videos o cómo hacer la parte de blogs. La idea es buscarte gente que sea experto en esa área y te pueda ayudar a crear toda tu campaña completa como tú la quieres. Porque fíjate, ¿qué pasa? Generalmente las empresas, desde el punto de vista tradicional, tienen un departamento, ya sea de marketing o de digital marketing, con personal contratado para eso. Estamos ahorita en un mundo donde cada quien se enfoca en el core de su negocio y donde busca la ayuda profesional alrededor, de modo que pueda ocuparse de su negocio y esta parte vaya funcionando. La ventaja que tiene buscar un equipo experto como el de Herencia para Todos es que tú puedes delegar todas esas funciones en un equipo profesional, porque tenemos un panel de expertos entre los cuales está el ingeniero Edgar Martínez, para resolver también los problemas que puedan presentarse. Todas las coyunturas, ¿no? Y ahí es donde yo digo, bueno, la inteligencia artificial tiene sus límites. Entonces, ¿qué será un comentario en eso? Claro, acuérdate que desde que empezamos este ciclo de programas, siempre hemos dicho que la inteligencia artificial es una herramienta. Esto nunca va a reemplazar el conocimiento que puede tener un ser humano, ¿no? Y tienen que verlo así. O sea, esto te va dando toda la guía, como dije anteriormente, todo el esqueleto para poder armar tu campaña. Pero obviamente tiene la gente que tiene cuatro años de estudio en la parte de marketing, que entiende cómo son las tendencias, toda la gente que es experto en todo lo que es la parte de social media, ya sea en Instagram, ya sea en WhatsApp, ya sea en Facebook, que te permiten ese esqueleto que tú hiciste, cómo bajarlo a tierra con las ideas que tú puedas generar. Porque lo que hemos visto con algunas personas o empresarios, pequeños empresarios que se han acercado, es que les hicieron quizás una campaña, por ejemplo en Instagram, y les hacen una fotografía, un video, le colocan un texto y hasta ahí llega. Ahí lo dejaron. Ahí lo dejan y entonces las personas dicen, mira, digital marketing no me funcionó. Bueno, no funcionó porque no aplicaste todos los conceptos de digital marketing. Correcto. Eso lleva una estrategia, unas tácticas, hay que saber a quién va dirigido, cuál es el, inclusive, temas como la geolocalización, porque también ocurre. Podemos hacerlo. Que, esa es la diferencia, que alguien dice, bueno, yo voy a contratar un influencer, y ese influencer es muy famoso, vamos a suponer, en el país X, pero tú estás en el país Y. Tienes que buscarte a alguien local. Tienes que buscarte a alguien que vaya a ese mercado, que alcance ese mercado. O tú tienes un influencer que tiene mucho prestigio, pero no le llega al grupo etario al que tú estás buscando. Claro. Entonces, esa es la gran diferencia dentro del panel de expertos que nosotros tenemos a los efectos de hacer que estas campañas sean efectivas. De hecho, como conclusión, solamente para dejar un tema final, acuérdense que al final todo lo de la campaña es que tu negocio sea recurrente. Tú tienes que generar ese flujo de caja para que esos prospectos vayan convirtiéndose, o esos leads, o esos prospectos vayanse convirtiendo en clientes reales, porque al final tú lo que quieres es fidelización. Cuando tú tienes fidelización que logras, sigue en la marca porque tienes contenido frecuente. Entonces, tienes que estar constantemente renovando tus mensajes, tus campañas, para que la gente te siga y siempre está en la expectativa de qué cosas vas a brindar. Eso es el marketing digital. Bueno, excelente. Queremos nuevamente agradecer al ingeniero Pedro Martínez de estar aquí con nosotros y hacer estos dos programas. Tenemos una serie con dos programas sobre Machine Leads Generator. Les invitamos a revisar los dos programas y compartanlo a los efectos de que puedan alcanzar sus metas en sus emprendimientos y en sus negocios. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Como siempre, un gusto participar en tu programa. Muchísimas gracias, ingeniero Pedro Martínez. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Muchas gracias. Multimedia, Acción Empresarial, presentó Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Derecha para Todos, Derecha para Todos, Derecha para Todos.